hola navegando por internet me encontré este vídeo de un short de anime que realmente no sé cuál es el anime si alguien lo conoce que me lo diga en los comentarios cuando lo vea pero ellos tratan un tema de programación de un algoritmo de resolución de problemas el tema es bastante interesante y bastante técnico como lo tratan pero entonces yo quiero reaccionar y voy a explicar como con de una manera más llana de que ellos están hablando pero primero si te gusta la programación te pido que te suscribas que eso me ayuda y me motiva hacer más y mejores vídeos sobre estos temas así que vamos a ver y a iniciar quiere ser programador lambda él le dice quieres ser programador landan landan en un tipo de programación funcional prácticamente que mejora y ayuda a un nivel de programación mucho más óptimo reduciendo código entonces le dice quieres el programador landan landa él le dice jose landa le dice él el padre entonces ahí él comienza con una analogía que es la analogía de desarrollo de los cinco genios es una resolución de problemas que muestra que muestra cómo se resuelve un problema a nivel lógico utilizando un algoritmo de optimización de recursos sientan alrededor de una mesa cada uno con un tazón de tofu salteado con box sientan alrededor de cogenios se sientan alrededor de una mesa cada uno con un tazón de tofu salteado con box hoy frente a ellos hay un palillo entre cada hombre uno está a la derecha y otro a la izquierda o sea cinco genios sentado en una mesa un palillo un al lado del otro uno a la izquierda y uno a la derecha y para comer cualquier genio necesita usar ambos palillos deben alternar comer y pensar porque no pueden hacer todo al mismo tiempo o sea que para comer necesitan usar los dos palillos deben alternarse comer y pensar porque no pueden hacerlo todo al mismo tiempo cómo te aseguras de que todos los genios puedan pensar sin morirse de hambre problema de algoritmo incurrido asumimos una cantidad infinita de salteados y una cantidad infinita de espacio él dice que es un algoritmo incurrido sea de concurrencia donde todos los todos al mismo tiempo ataca lo que la parte del algoritmo o sea accediendo al mismo tiempo al sistema entonces el padre le contesta que si hace eso entonces hay un problema porque se van a morir todos de hambre en el estómago tal vez es el infierno es difícil evitar un impasse este es un problema de recursos dice ahí algo importante dice es difícil evitar un impasse un impasse se da cuando varias varias personas o sea hablando de recursos de programación varios recursos al mismo tiempo quieren algo pero el otro no le puede pasar eso porque ese que necesita eso ya está usando algo que el otro quiere por ejemplo tú quieres entrar a un baño el que está dentro del baño tiene la llave tú estás afuera tú estás afuera tú estás esperando que el día adentro te pase la llave pero el día el día adentro está esperando que tú abras la puerta para el pasarte la llave por lo tanto se forma ahí lo que es un impasse compartidos que aparece en la programación de recursos compartidos este es un problema de recursos compartidos que aparece en la programación todo el tiempo me rindo papá no lo entiendo papá le dice que eso es un problema de recursos compartidos que aparece en la programación todo el tiempo y eso es verdad cada vez que uno programa es hay mucho problema con la parte de los recursos y la optimización de recursos es un problema que un desarrollo un desarrollador novato por supuesto que está aprendiendo no está pendiente a eso porque hay otras cosas que está aprendiendo pero ya cuando tú llega a un nivel de experiencia que tú ya aprendes toda la lógica de programación la optimización de recursos es un paso que el desarrollador siempre está aprendiendo y tratando de llevar a la meta porque optimizar recursos es algo difícil y saber cómo se optimiza es una solución de jerarquía asignas un orden parcial a los recursos ok él dice que es un es un problema de jerarquía se asigna un orden parcial a los recursos números los palillos del 1 al 5 cada hombre toma primero el número más bajo de los dos que tiene adelante y el orden en que los pusieron no importa exacto él está mencionando que se hace una organización de jerarquía donde cada cada persona o cada genio toma un palillo de la izquierda dejando el de la derecha siendo el número más bajo cada palillo tiene una numeración entonces quiere decir que si él tiene si un un genio tiene uno dos tres cinco qué sucede el del genio de este lado toma yo tomo por ejemplo el 2 toma el 1 el genio de 3 toma el 2 y así sucesivamente se van turnando va a quedar uno de los genios sin tomar un palillo si cuatro de los cinco genios recogen el número más bajo sólo el número más alto permanece sobre la mesa dejando fuera a un hombre impar hasta la próxima ronda correcto dejando uno uno fuera del juego en espera dijiste que no lo entendías no es práctico en el mundo real a menos que su programa sólo tenga acceso a una base de datos en bases múltiples tendría que liberar los registros de números contratados antes de acceder a los nuevos y su programa se detendría y fallaría y te despedirían pero evitas los impases él lo dice porque en base de datos distribuidas o en multihilo eso podría no ser muy práctico pero para eso porque no el orden no se garantiza pero se pueden utilizar por ejemplo bloqueos temporales para poder limitar y poder resolver esto y pero también de esa manera es eficiente porque evita evita el impase que fue lo que explicamos anteriormente esto es un símbolo eterno en la en los sistemas concurrente para comer debes pensar para pensar debes compartir si todos agarran al mismo tiempo entonces se vuelve todo un caos bueno traté de explicarlo de la manera más simple y llana posible porque esto dentro esto en dentro de la programación avanzada pero es un tema importante porque puedes ver ese vídeo y confundirte pero ya ves es un tema interesante en la programación es una forma de que se debe tomar en cuenta ya que todo el tiempo se nos pueden presentar impases en la programación programar no está no sólo tira el código es saber optimizar los recursos necesarios y saber en qué momento se deben utilizar por eso cuando usted aprende a programar si usted programa simplemente aprende las lo básico llega a estas funciones y dice yo soy programador porque aprendí a hacer funciones a diseñar una página web y te olvida de la optimización de recursos y usos correctos de ello entonces créeme que estás bastante equivocado le falta mucho para aprender porque no hay la optimización de recursos en el sistema y de código en la base y lo importante en el desarrollo de soft para que un software perdure en el tiempo y siempre sea bueno así que espero que te haya servido esto no olvides suscribirte dale like nos vemos en el próximo vídeo chau chau